Cuando yo estuve aquí les dije en marzo hablamos y estoy aquí frente a ustedes cumpliendo mi promesa. Aquí estoy junto a ustedes dispuesta a asumir este desafío que es personal pero por sobre todo es colectivo con alegría, con determinación y con mucha humildad he tomado la decisión de ser candidata.